Alison, que no escuchas que te estoy hablando, venías a comer, eso se va a enfriar. Alison, ¿en qué quedamos acerca de ese teléfono en la mesa? Ay mamá, estoy jugando, ¿no ves? Siempre es lo mismo, ya deja eso. ¿Pero qué hiciste? Me hiciste perder el juego, ya no soporto vivir en esta casa. Déjame limpiar. Alison, ¿no has comido? ¡Alison! Alison, siempre es lo mismo en el celular. ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejé ya ese celular? Mira lo que estás comiendo, de seguro solo eso has comido en todo el día. Te pedí que hicieras limpieza aquí, mira todo sucio está. Siempre me molesta, nunca me dejas en paz, me quiero largar. ¡Ay, qué bonita la niña malcriada! ¡Alison, ¿para dónde vas? ¡Alison! ¡Abrí, abrí la puerta! No, cállate. ¡Que abran la puerta! Ya no sé qué hacer. Mi hija se ha vuelto tan rebelde últimamente. Creo que llamaré a su padre para que me ayude con ella. Mi amor, tu papá y yo queremos hablar contigo. Por la situación económica de nuestra familia, Alison, y por mi trabajo yo no puedo pasar en esta casa. Tu mamá me ha dicho de que has empezado a tener una actitud muy extraña. Dinos qué te pasa. Deja ese bendito teléfono, por favor. Y dinos qué te sucede. Ok. He decidido que te vas a ir a trabajar conmigo. Y tienes cinco minutos para necesitar tus cosas. Pero papá, no quiero ir. Es que no te estoy preguntando si quieres irte. Estoy diciendo que te vas a ir conmigo al trabajo. No, no quiero. No hay pero que valga. Así que ahora las cosas van a cambiar. Se va a hacer como yo diga. A ver, hija. A partir de hoy vas a trabajar en esta oficina. Por favor, me la mantienes ordenada. Como podrás ver, a mí no me ha quedado nada de tiempo. Pero yo no sé hacer nada, papá. Y en la casa mi madre hace todo. Ya lo dijiste. Tu mamá se encarga allá de todo. Aquí es aquí. Y ahora te vas a ganar el pango de sudor de tu frente. Y lo vas a hacer a cargo de un empleado de confianza. ¡Mario! ¡Venga, un pozo! Mira, Mario. Ella es mi hija. Necesito que le digas qué hacer en el departamento de limpieza. Por favor, trátala como un empleado amar de esta empresa. Ah, y no vas a tener ningún privilegio con ella. ¿Cuánto? ¿Viste? 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 Alessio, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué no tenés ordenado todavía? No sabes a la hora que tiene que estar ordenado todo. Lo siento, papá, me dormí y me agarró la tarde y no volveré a pasar. Ya terminé ordenado todo. ¿Qué? No te vuelvo a pasar. ¿Mario? Alessio, es hora de irnos. Te felicito por tu trabajo. Sí, mamita, te quería pedir perdón por el comportamiento de estos días atrás. Ay, mi niña, tú sabes que todo lo que hacemos es por tu bien. Yo espero que todo lo que tú fuiste a hacer al trabajo te haya servido, mi amor. Te dije, Rosa, que todo iba a ser diferente. Y todo lo que Allison aprendió en la oficina lo va a poder usar aquí en el lugar. Es por el bien de ella. Sí, mamita. Yo espero poder ayudarte en todas las cosas de la casa. Ay, tan bella, mi niña. ¿Quieren algo de comer? Sí, hemos trabajado mucho. Vamos. Ay, tan bella, mi niña.